Desde la mañana 25 minutos y altos costos en los insumos para la producción agrícola así como las dificultades en la compra de arroz excedente por parte de la Unidad Nacional de Almacenamiento son algunos de los problemas que según varios gremios agricultores persisten y perjudican al sector. Los agricultores de la costa insisten en sus reclamos aunque son realistas de que las cosas en el agro no cambiarán de la noche a la mañana. El problema es que nosotros no podemos ni vamos a vender arroz barato porque nosotros compramos insumos caros entonces eso no nos permite vender barato. Y suman otro problema que según denuncian persiste en la Unidad Nacional de Almacenamiento relacionado con la compra del arroz excedente. 20 mil toneladas métricas se están perdiendo en la una y nuestros campesinos suplicando que se les pague o de pronto no tienen ni siquiera el espacio para poder vender su producto. Son realidades que las conoce el actual Ministro de Agricultura y Ganadería Javier Lazo quien sostiene que se han adoptado mecanismos para acelerar la compra de gramínea excedente de una forma técnica. Sabemos que hay situaciones difíciles que deben ser solucionadas en el corto plazo. Hemos presentado propuestas, nosotros tenemos todo un plan de acción que va a mejorar la producción del sector agropecuario, su comercialización. En 2017 se produjeron un promedio nacional de 1.441.000 toneladas de arroz en Cáscara con un rendimiento de 5 toneladas por hectárea. En ese mismo año se sembraron más de 286.000 hectáreas de arroz de las cuales el 66% corresponden a la provincia del Guayas. César Eduarte, Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!